Abre los ojos a la realidad de quién eres y no permitas que el ego te haga olvidar de tus amigos. Enfócate por tener y establecer buenas relaciones. Mira que no hay nada más lindo que tener amigos y amigos hasta que uno ya esté viejito y se muera. Porque el que quiere amigos sabe mostrarse amigo. Es muy importante la actitud con que nosotros actuamos con nuestros amigos. Así que yo te invito hoy para que tú tengas esa posibilidad de ser mejor hoy con tus amigos. No pienses demasiado en ti mismo, piensa en los demás. La perspectiva es la forma en que vemos las cosas cuando las observamos desde cierta distancia y nos sirve para apreciarla en su verdadero valor. Primero confía en Dios, confía de todo tu corazón. Dos, no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses solamente en lo que tú crees saber. Tres, tienes que gastar más de ti para los demás. A veces hasta financieramente. Tienes que darte la oportunidad de invitar a tus amigos. No solamente que te inviten, sino tú también. Proveer y aportar. Dice la palabra del Señor en Galatesa y nueve, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este es el tiempo para no darnos por vencidos. Te bendigo, oro por tu vida, oro por tus amigos, oro por todos los que están alrededor tuyo. Y declaro un campo especial, precioso, lleno de la presencia del Espíritu Santo donde Dios, para que traiga unidad, para que traiga amor, buenas relaciones, construidas en la base de Dios. Te bendigo a ti y a toda tu familia y todo lo que Dios te ha dado, declarando un día súper poderoso. Ángeles acampando a tu alrededor. Bendiciones. Bendiciones.